La libertad Tu sabes que yo suente como esta, vosotros como lo sabes Es deprimente el cautiverio Como uno se desgasta viendo como el tiempo pasa y pasa Oye, no embrome como pasa el tiempo Y al otro día otra vez que con el mismo estrés Y me mira que fuego, que le pasa a usted Pero que viva la esperanza Que aunque crea que vaya lejos la verdad lo alcanza Le canto a la libertad Yo quiero ser libre Si de ella no vale nada Sin ella nadie vive Le canto a la libertad Yo quiero ser libre